Familiares de nueve de las víctimas de la masacre en la escuela Sandy Hook en Connecticut han llegado a un acuerdo económico con la empresa fabricante del arma que usó el asesino aquel diciembre de 2012. Van a recibir 73 millones de dólares de la compañía Remington, hoy día en bancarrota, y de sus cuatro aseguradoras. Los demandantes argumentaron que la empresa promocionó sus armas, enfocándose en hombres jóvenes riesgosos e introduciéndolas dentro de videojuegos violentos. La Suprema Corte de Justicia decidió en el 2019 rechazar la apelación de Remington, lo cual hizo que la demanda de las víctimas avanzara.